Música Esta fiesta que nació hace 17 años, cuando un grupo de gente decidió, siempre pensando en sus antepasados, en sus padres, en sus abuelos que vinieron de muy lejos, seguir la tradición, la cultura, la gastronomía. Han pasado 17 años, esta fiesta ha crecido muchísimo, nosotros lo vemos, vemos como el entusiasmo de la gente por acompañarnos cada año, los comerciantes, todos quienes nos impulsan. Y en estos 17 años, el grupo de coordinadora de colectividades, también se ha animado a seguir adelante con este proyecto, porque es un grupo de gente que trabajamos muy denodadamente en común, y con muchas ganas de llevar y de mostrar a Necochea y a las colectividades. Es un placer estar acá nuevamente, poder ver la cantidad de gente que se reúne, a disfrutar de una fiesta de las más tradicionales y las más emblemáticas que tenemos acá en Necochea, que es la Feria de las Colectividades. Involucra a nuestros antepasados, involucra nuestras raíces, involucra muchísima gente que todo el año planifica poder lograr este evento, gastronómico, cultural, recordando sus orígenes, pero también haciendo realmente alarde de todo lo que somos como sociedad, que en definitiva somos un prisol de razas, y que Necochea lo expresa magníficamente, una combinación de muchísimas personas de distintos orígenes, que realmente año a año tratamos de tenernos y estar identificados a través de esta fiesta. Un aplauso para nuestra reina, un aplauso para nuestras abanderadas, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Todas sonrientes maravillosas, orgullosas, de ser abanderadas de cada representación.